Dejamos las ratas y ahora veamos una escena del México Real, de lo que sucede aquí en Chilangolandia todos los días, el respeto, la cortesía y la buena voluntad de mis conciudadanos. ¡Ah! Fíjese, aquí está la ciclopista, o ciclovía, como le quieras decir, es muy útil. Y atrás está una pipa regando. Sí. El camellón. Ahí está la campana de emergencia, para avisarle al de la pipa que algo va a pasar. Sí, déjame pasar, carnal. ¡Vámonos! Pásale. Pásale, pásale, por debajo, como ese. ¡Vámonos! ¡Ay, hijo de Dios! ¡Qué bonito! Ahora, moraleja, cuando ven a un hombre con un manguero, no lo molesten, pueden acabar empapados y sin caminar muchos días, es horrible. Habla así, porque dice un manguero, no lo hace tanto, no lo hace muchísimo. Ahora, jamás le creas a un hombre que te dice, síguele, yo te aviso. Ahora, si esta escena la pones en blanco y negro y dura muchísimo tiempo, o sea, jurarías que la dirigió Cuarón. ¡Qué postre de la ciudad! ¿Y por qué no se paró el ciclista? Ah, porque el dueño de la bici venía atrás de él y ya lo estaba alcanzando, entonces no podía detenerse. Y esto sucedió en Polanco, o como lo conoce el Vester Gordillo, el barrio pobre. ¿Cómo? Ese que no es San Diego o Houston. ¡Exacto! ¡Pinchurriento! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.